Música Música Se esperaba un partido tan práctico aquí en Rai Bueno, ese equipo que nosotros nos jugó mucho, él no se jugó a nada Pero está claro que es un cierre de temporada, o casi un cierre Fue algo que uso aquí y es un partido atractivo para la gente, para los jugadores, para los motivados Pero aparte hemos estado muy seguros, muy serios, muy aceptados y hicimos mucho también En la segunda, pues ya, los dos goles que marcaron el portero jugador Y toda temporada Jaén, que marcó a otros dos de nosotros hoy Somos un equipo de ese perfil que muchas veces nos regalaban cosas que nadie lo ha conseguido Y hoy creo que hemos regalado la oportunidad enorme de poder haberse hecho con diferencias grandes de goles Pero estamos jugando el segundo puesto con diferencias de goles Y luego lo hemos aprovechado Un poquito de relajamiento al final, ¿no? Ya, pero que no tiene sentido, si nosotros no estamos jugando Las diferencias de goles, lo sabemos todos, no tiene sentido de relajamiento, de relajación Es como dejar de ganar un partido, o sea, no tiene sentido ningún mal ¿Tiene algún tipo de voluntario en relación a la sanción? Porque si él está derrobando, no denunció el tiempo Claro Y al final se va a juntar con lo que yo A mí me acuerdo, y de sancionar, toca esperar Espera... Esa semana seguro que sale, porque en el partido de intervío Si ahora lo mete a Rafael, lo hace en espada y todo Lo tiene todo en padrón O sea, la semana seguro que sale Una cosa, uniendo este partido, los dos de Intervés No han visto la respuesta que tú esperabas Después del encuentro de Frente Gran Canaria en Liga Y de Copa frente al Ríos Es que el equipo, por momentos, el último encuentro se ha atrecido a ese equipo que hemos vivido en el Palacio Sí, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es lo que ha pasado y de ahí viene el fan ahora que quería decir En cuanto al final de Copa, ¿cómo se puede motivar una partida que lleva, digamos, un lastre psicológico contra el fútbol que no está dejando al final en realidad? ¿Cómo quiere usted? Eso no, al final, cada partido en la historia, vamos, la victoria, ganamos al Barça en el último partido que hemos jugado Sabemos que somos capaces de ganar y tenemos que preparar el partido a un partido que es muy factible Ganar el Barcelona y vamos a intentar otra vez ¿Pero quiere ganar un campeonato? Bueno, más que, son detalles, ¿no? Al final tienes que acertar en detalles, porque no somos solo nosotros, ¿no? Yo creí que el Barça ha ganado a todos En la última Copa de España, que fue eliminado, ha ganado a todos Nosotros somos los últimos, vamos a ser los últimos a caer porque llegamos a la final Pero es un dominio espectacular Nosotros somos ahí en España como en Europa Es un equipo máximo Lo único que tenemos que hacer es acertar más dentro de la dinámica que llevamos con ellos Y siempre llegamos ahí en Supercopa por el 0-1 y 5-5 Liga regular 2-1 y 2-1 Todo a un gol La liga del año pasado, el último partido de la final, el 0-0 y el penaltis En casa, ganamos por uno Son partidos a un gol de diferencia Y que tenemos que estar más aceptados para la primera partida Dani, un poquito de relajación al principio, ¿no? No, de relajación no Es verdad que ha sido una primera parte horrible En el primer saque de banda, una jugada que salía, bueno La metió para adentro y luego La segunda llegada también ha entrado, ha sido gol, así que No han empezado a entrar las prisas, no hemos ido del partido El pozo se ha venido arriba Siendo claro que son muy superior a nosotros Y la primera parte para olvidar Sobre todo condicionada por esos dos primeros goles En las dos primeras llegadas Donde ya no han entrado muchísimas dudas Donde ya hemos ido a remolque toda la jugada Y donde queríamos hacer más de lo que podíamos en ese momento Y nada más, no han tomado la primera parte Y contra un muy buen esposo ¿Nadie, mucho partido? No, pues viendo la primera parte está claro que la efectividad es por algo No, es porque... Porque... Porque seamos los que tenemos conscientes Sabemos que... Que el gol se paga Lo hemos visto hoy Que hace falta... No más que ha llegado para los primeros Sobre todo los paros primeros Luego en el cuarto Bueno, en el árbitro Encipa deja se acaba una jugada rápida Cuando habían pedido pasos Y... Y como somos chicos, no pasa nada Nos marca en el cuarto Y muy superiores a nosotros Muy superiores La verdad que creo que el jugo saldo no se suele tener tanta efectividad Pero nosotros hemos salido demasiado valientes Y... Y con el planteamiento Conforme se nos había puesto Pues... Ha sido... Un... Un doble error Un doble error Y tan valiente al principio Y encima haber encajado los goles tan rápido Es un partido... Para los aficionados Sí, porque ha habido goles, ¿no? Pero es difícil lectura Sí, ya te digo Nosotros hemos salido como siempre Hemos... Subido a presionar Pensando que el primer gol no iba a llegar tan rápido O los dos primeros goles no iba a llegar tan rápido Pero bueno Y... Conforme... Conforme estaban los minutos En la primera parte Nos hemos desesperado aún más Hemos querido forzar más la máquina Y... Y se lo hemos puesto mucho más fácil al pozo Eh... Y luego en la segunda parte Bueno, hemos cambiado Eh... Eh... La lectura de la primera parte Hemos... Eh... Nos hemos esperado un poquito más atrás Cosas que no... Que no nos gusta hacer nunca Y no... No lo habíamos hecho nunca Sino que siempre habíamos ido a por nuestros rivales Pero la circunstancia no andaba Y bueno Ha sido cuando Hemos tenido unas poquitas más de contra Y luego al final Con el porte de los jugadores Jugamos maquillado un poco Eh... El resultado Eh... Te venimos llevando durante la semana Ahí el trabajo diario del equipo Motivándolo Pero... Es difícil Supongo que sea difícil Como jugador Y como entrenador También el motivar A... A una plantilla Donde el objetivo está cumplido Y faltan tres jornadas No... No creo que sea... No creo que sea eso Creo que cada uno se tiene que motivar A... A sí mismo Ojalá... Todas las temporadas Tuviéramos... Cinco o seis jornadas Ya salvados Pero yo creo que es cuando mejor Se debe jugar Y sin embargo Pues lo estamos haciendo Peor Eh... No sé Son cosas que Que no acabo de entender Pero... Pero bueno La semana pasada Hicimos un buen partido Contra un rival Que también la superaron solo Y que nos ganó a última hora Y... Y me quedo bueno Con los diez últimos minutos De... De este partido En el que bueno El porte de las jugador Ha salido Algo mejor Que la última semana Contra Peñicola Que fue un desastre Ya prácticamente Dos semanas Dos jornadas La semana Viernes Santo Viernes Santo Azcal 1 Sí Y nosotros Por lo menos Yo tengo la intención De ir allí Con... Con intentar ganar A Azcal Y adelantarlo A la tabla clasificatoria Creo que estamos dejando pasar Muchísimas oportunidades De... De mejorar nuestra posición Va a ser muy difícil Pillar a... A Peñicola Que ganamos ayer Y... Y lo vamos a intentar Y a Azcal A hacer un buen partido Y a conseguir los tres puntos Que para... Para eso trabajamos En la temporada Positivo Sí... Bueno... Yo creo que... Hay que quedarse Con el objetivo cumplido Pero hay que saber Que podríamos haber estado Mucho más En partidos puntuales Volvemos al partido Los colegas que llegaron Ya desde el principio No quedaron ni fundido Mucho en el resultado Pero llegaron ya poniendo Pegas en el pabellón Bueno... Hoy no es mejor día De ahora De los árbitros Prefiero... El próximo día De la mañana Gracias... No... 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 No...